En su creación Dios tiene un plan que reina Los astros por su senda va Él traza el curso de los grandes ríos Sé que para mí Él tiene un plan Pondré en las manos de Dios mi ser En sus heridas yo puedo ver Promesas en la gloria que puedo tener Si la voluntad del Señor yo quiero hacer La incontable arena Él conoce Las olas guía con poder El viento sus deseos obedece Y las plantas hace florecer Pondré en las manos de Dios mi ser En sus heridas yo puedo ver Promesas en la gloria que puedo tener Si la voluntad del Señor yo quiero hacer Su voluntad da gozo a la vida Es fuente de la bendición Si llega prueba Dura y tan temida Él es quien da paz al corazón Pondré en las manos de Dios mi ser En sus heridas yo puedo ver En sus heridas yo puedo ver Promesas en la gloria que puedo tener Si la voluntad del Señor yo quiero hacer Promesas en la gloria que puedo tener Promesas en la gloria que puedo tener Promesas en la gloria que puedo tener Si la voluntad del Señor yo quiero hacer Si la voluntad del Señor yo quiero hacer Gracias por ver el video